Amigos, un día más, estamos aquí en la tertulia de amigos en Radio Solidari, Solidaria Televisión. Contamos hoy con la presencia de Miguel Díez. Miguel, bienvenido. Gracias, Ramón. Estábamos hablando antes de empezar el programa, es que el reino de Dios y el Evangelio tiene un poder especial que cambia las vidas, los corazones, y es lo que a nosotros más nos motiva para seguir en la batalla, en la lucha. Porque podías decir, 78 años, ya me puedo yo ponerme a descansar, pero hay una realidad espiritual que nos impulsa, como el Sinley, Sinley, ¿no?, de la lista de Sinley, que dijo, uno más, si hubiera conseguido uno más, ¿verdad?, de llevarle al Señor. Y estamos en esa batalla porque cada persona es suficiente motivación para que Jesús hubiera venido a morir por cada uno. Y muchos se pierden porque no llegan al conocimiento de Dios. No saben lo que valen. Valen tanto como el sacrificio de Cristo. Si quisieran valorarse en la dignidad que Cristo nos ofrece. Y es tremendo. Es como ver a Dios diciendo, no me dejáis amaros. Es algo así, ¿no? Y digo, será posible cuando Dios es amor y... Hay un texto en Ezequiel, creo que es, que dice, yo procuré tal no sé qué y no quisisteis. No, claro. No quisisteis. Claro. El hombre no quiere ser bendecido. No, no quiere renunciar a su orgullo, su ego, su individualismo. A su egolatría, a su trono, a ser amo. No quiere ser... Pero el precio de eso es maldición. Ser súbdito del Rey Eterno. No quiere ser un súbdito. Sujeto, ¿verdad? Y resulta que luego es súbdito de un partido político que lo maltrata, que lo veja, que lo pone, que lo quita. Ahora va a haber una criba ahí en España. Pues sí, pues este... Y aceptan eso. Y las pasan carutas porque son atormentados en esos gobiernos reinatos, ¿no? Prefieren ser súbditos de su propio corazón, que es más engañoso que todas las cosas. Y esto... Yo no entiendo. Yo fui así 34 años. ¿Cómo no voy a entenderlo? Esa es la ceguera que nos da la incredulidad, ¿no? Que entonces no ves, no ves nada. No ves la muerte, no ves ni la vida ni la muerte, ni el porqué de las... No ves nada, ¿no? Sí, a veces puede alguien pensar, mira, yo ya estoy cansado, he cumplido mi parte, y si no quieren bendición, hay a ellos, ¿no? Sin embargo, estamos involucrados en seguir proclamando hasta el último día de gracia, por lo más personal que tengamos, y el último día de gracia, porque va a haber un día en que se cierra la puerta y se acabó. Ya, es así. Y las vírgenes insensatas... Mira, ¿para qué han sido vírgenes? Si van a ser juzgadas más seriamente que las prostitutas incrédulas. Porque han conocido lo que es llegar a esa virginidad, es decir, han conocido, han gustado la virginidad de Dios. Y a ver, los diez es terrible. Después de haber gustado esa virginidad, pisotear la sangre de Cristo es pecar adrede. Decir, bueno, da igual, ya está bien. Y las vírgenes insensatas pecan por omisión. Se vuelven sin amor. Y entonces se cansan de hacer el bien y piensan que ya no hay nada que hacer. Y meten la cabeza debajo de la lágrima. Entonces, bueno, pues... Tú dices que... Algunos dicen, ya está bien, ya he hecho bastante. No, nunca. Nunca. El amor nunca deja de ser. ¿Cómo vas a decir? Hasta aquí he amado, a partir de aquí ya no amo más. Es que, entonces, eso es que ya lo has perdido antes de tomar esa decisión. Ya no tienes ese amor. Por haberse aumentado la maldad. Porque el amor te constriñe. O sea, si tienes, porque Dios es amor. Y si tienes el amor de Dios, no puedes frenarlo. Es algo que te sale por los poros, ¿no? Te sale por los ojos, por la boca. Por las manos. Y que es una fuerza de la naturaleza de Dios, nada menos. Es la fuerza del Onipotente, del Santo, ¿no? Y entonces... Hay de aquellos que digan, ya hasta aquí he llegado... No, hasta aquí has llegado a morir, para estar muerto. Porque si ya dices eso, es que ya estás muerto. Hablabas de las vírgenes insensatas. El lema que tenemos este año en los congresos es precisamente lo contrario. Las vírgenes insensatas y esa porción de la unción de Dios que debe estar... Bueno, porción, llenura, ¿no? El depósito de las vírgenes insensatas estaba lleno para... Y encima no lo podían trasvasar, sino que tendrían que ponerlo en práctica. Y tenemos ahora, durante todo el mes de octubre, diferentes congresos en varios países donde vais a ir tu esposa y tú. Pero, empezando, yo creo que ya es el fin de semana, no este, sino el siguiente, ¿no? El fin de semana, que es la semana que viene, el día 11, que es viernes. Llegaremos, si Dios quiere, a Sao Paulo. Salimos el 10, jueves, con Iberia. Y llegaremos el día 11, si Dios quiere. Por la mañana, a las 6 de la mañana. Y por la tarde tendremos que predicar el congreso. El día 11 ya empieza el congreso, el día 11, 12 y 13. Y ahí, pues, la predica que me han asignado es por la tarde. La última predica, a las 7 y media de la tarde. Y después, el domingo 12, pues lo mismo. Tendremos congreso y por la mañana... No, perdón, el sábado. El sábado 12 y domingo 13. 12, tendremos congreso por la mañana y por la tarde. Pues, una OA y también reunión de mujeres con mi esposa. Y el domingo termina el congreso por la mañana y reunión de obreros por la tarde. Entonces, y después el lunes por la mañana, creo que salimos a las 10 de la mañana. Me lo han dicho ayer. A las 10 de la mañana, Asunción. En dirección Paraguay, allí es tremendo... Si uno escucha esto y dice, bueno, Brasil, Sao Paulo. La obra de Remar en Brasil es una obra súper extensa, con un montón de beneficiarios, con un reconocimiento a nivel institucional tremendo. Yo he tenido la oportunidad de ir e incluso estamos en áreas donde no entra ni la policía, donde nosotros hemos tenido la gracia de entrar en los morros, ¿no? Morros Santa Marta. Los más peligrosos. En las favelas. En el río de Janeiro, en las favelas. En el río de Janeiro y en Sao Paulo. Y yo he estado allí en Sao Paulo. Entramos en la zona que está dominada por las bandas que gobiernan la favela. Y te salen a buscar unas motos, identifican quién eres y te llevan hasta el comedor que tenemos allí. El comedor social. Sí. Y no hay problema. Es decir, estamos reconocidos, aceptados y bendecidos. Es decir, hablan bien de nosotros, quiero decir, en ese aspecto, por los propios miembros de aquel lugar. Incluso cuando entra la policía, tiene el mismo tratamiento que nosotros. Los acompañan a lo que tengan que hacer y luego los acompañan a irse. Y Remar está ahí funcionando. Y en muchos otros lugares del país. Bueno, muchas ciudades y con muchos hogares. Sobre todo centros de rehabilitación de los adictos porque es algo increíble lo que está haciendo. Y luego, en muchas de las acciones violentas que hay en esas ciudades. Sao Paulo es una ciudad con unos índices de criminalidad tremendo. En la mayoría, nosotros tenemos, aparte de la protección de Dios, no se meten con nosotros porque ayudamos a salir adelante a su gente. Y de ahí a Paraguay, a Asunción, donde tenemos un ministerio también impresionante. Las puertas que Dios ha abierto en Paraguay son abiertas por Dios. Es decir, porque no es algo que nosotros hubiéramos podido hacer por nuestra cuenta. Y hasta los ministros de justicia que han ido cambiando de diferentes colores políticos tienen un trato especial para Remar. Porque estamos ayudándoles a solucionar su gran problema en el país, que es la delincuencia también. Y yo siempre digo, del aeropuerto, no sé si será el caso en esta ocasión, pero del aeropuerto me llevan a la cárcel. Derecho, derechito. A Tacumbú, a la cárcel Tacumbú, la de la capital, la más... No presos, sino a llevar allí también la gracia de la Evangelio de Dios. 4.500 presos, ¿no? Sí, ya he hablado con Paolo, nuestro pastor portugués, que dirige la obra allá. No, en Pedro, en Paraguay, Pedro. Sí. Ah, bueno, Paolo en Brasil. En Brasil, por eso digo, para ir a los comedores sociales que me va a llevar. Y porque, claro, creo que hay dos ya, yo no coloco más que uno. Y luego, pues, he hablado con la mujer de Pedro, porque él no estaba. Y, bueno, me tienen preparado en Tacumbú, pues, una campaña, o sea, literalmente. Sí, porque la hacéis fuera de... Hay una zona que es Remar, que está... Pero tú haces la campaña fuera, ¿no? En donde están todos los demás presos, ¿no? Claro, para que todos los demás presos que quieran puedan recibir la administración. Es una zona súper peligrosa donde los funcionarios, cuando pasamos para ir a nuestras instalaciones, nos suelen hacer un pasillo de protección, aparte de nuestra gente, pero los funcionarios, porque es una zona muy peligrosa. Y eso es, de alguna forma, seguir con el Boga Mar adentro, ¿no? Introducirte en el territorio donde están los... Las profundidades. Las profundidades, ¿no? Donde están los tiburones, donde están los monstruos siempre. Cuanto más bajas en los océanos hacia el fondo, más monstruos se encuentran. A llevar luz donde no la tienen, ¿no? Y es algo maravilloso poder ver cómo el Señor transforma a un lobo en un cordero. O sea, esto es increíble, ¿no? Y la última experiencia que yo recuerdo que estuve hace dos años, me parece que fue, pues, más de 500 presos de rodillas llorando y pidiendo perdón al Señor. Sí, porque ahí hay una necesidad tremenda. Hay personas que no pueden bajar del tejado porque las matan, porque están perseguidos dentro de la propia cárcel. Y los funcionarios no pueden dominar esas situaciones, porque hay, bueno, bandas organizadas que, igual que están fuera, están dentro de las prisiones. Y hay personas que, bueno, allá para tener un sitio para dormir tienes que pagar una cuota porque hay alguien que se ha enseñoreado del lugar. No solamente las camas, salvo en la zona de remar, en el resto tú tienes que abonar el poder estar en el lugar. Pero es que encima ya están todas ocupadas, es que no hay ni colchonetas, es que duermen en el suelo, así en fila india. Porque tienen una cárcel que tendría que acoger lo máximo 1.700, tiene 4.500. Imagínate, es una masificación terrible, ¿no? Y, bueno, pues, sin duda que en nuestros pabellones, donde tenemos alrededor de 700 presos, están todos con sus literas, colchonetas, sábanas, en fin, mantas. Aunque tuvimos una circunstancia hace, va a ser un año, ¿no?, por ahí, que arrasaron con todo el, con todo el, la prisión. Y nuestros pabellones fueron especialmente destruidos y hemos tenido que recuperar y rehacer. A mí me decía Pedro, me decía, mira, es que han arrasado con todo. Tenemos que volver a poner las, los sanitarios, las camas, tal. Y en ello estaban haciendo, bueno, pues, todo el trabajo que se pueda. Seguimos teniendo los 700, pero quemaron los colchones, bueno, utilizaron como barricadas todo el mobiliario que había. Un botín, ¿no? Y la policía entró y dominó esa situación, ¿no?, pero hubo un desastre en nuestros lugares que ya se están restaurando. Por el botín que organizaron, no los que estaban en nuestra, en nuestra prisión. No, no, pero se metieron para protegerse en nuestro terreno. Los otros 3.700, claro, arrasaron las instalaciones de toda la prisión y también las de nuestros 700, ¿no? Pero bueno, en fin, el caso es que la última vez también me llevaron a una cárcel de mujeres, donde también tenemos una parte que es remar con 150 mujeres, o hay otra que no fue, pero, bueno, pues tenemos las distintas actividades, de esa reunión de obreros cultos en nuestra congregación, en la central de Cuerpo de Cristo y Remar de Asunción, un condominio, una nave preciosa, y que tenemos ahí. Y después, pues, una reunión de pastores, como cada vez que vamos, que da un poco de pena porque les desafiamos, les desafiamos, y parece que reciben, pero luego están atrapados por la rutina, ¿no? Y bueno, de ahí, si Dios quiere, saldremos para Uruguay. También he hablado con Martín, que es nuestro pastor general allá, y ya tenemos la ubicación en Veraca, como uno de los últimos años, que nos alquilan sus instalaciones. Es un ministerio amigo, Jorge Márquez, y tendremos ahí nuestro congreso, y allí nos dan comida, y nos dan todo. También Uruguay está toda la geografía del país, hay instalaciones de remar, centros, lugares, y hay un desarrollo de una obra importante en Uruguay. No, no, en Uruguay estamos por todo el país, varios centros de distinto tipo, de primera fase, segunda fase, escuelas de formación profesional, hay tres carpinterías impresionantes, donde aprenden el oficio, y donde producen para autofinanciarse, y así, granjas. Y remar es referencia... Tienen granjas de animales. Es referencia en el país para la ayuda social. Uruguay es un ejemplo especial de un evangelio integral, lindo. Y tendremos ahí también nuestros niños de obreros, y después, de ahí, si Dios quiere, pues nos vamos a Chile, a Santiago de Chile, donde he hablado también con Arija, y nuestro pastor ahí, y tiene preparadas una conferencia de empresarios y pastores, como siempre que vamos, y después nuestros cultos y reuniones de obreros, en fin. ¿Vas a presentar el libro Palabras Proféticas, ahí en Chile? Sí, si Dios quiere. En ese acto va a haber esa presentación del libro, ¿ya? Sí, la presentaría. Hombre, si Dios quiere, se presentará incluso en la Argentina, porque es curioso, no lo han editado. Yo le dije a Juancho antes de ahí. ¿Están en ello? ¿Entre qué vas ya lo tendrán? Juancho, no te duermas, tío. Si tienes imprenta, por favor, imprímelo, y si no, si hoy día allí en Sudamérica, es barato imprimir. Imprímelo. Y tenéis derechos de autor gratis y todas las recolecciones para vuestro ministerio. Y entonces, bueno, pues sí, van a imprimir el libro y lo presentaré, si Dios quiere, claro. Con mucho entusiasmo, porque es muy importante escudriñar las profecías y ver qué va a pasar, ¿no? El Señor nos habla. Y después de Chile, donde se repite un poco el tema, pues tendremos el congreso final en Argentina, Buenos Aires, donde, pues vamos a tener también reuniones de pastores de obreros pastores nuestros. Este congreso va a ser más interno, ¿no? Porque otras veces vienen incluso predicadores de otros lugares y este mes van a venir, pues quizá dos pastores que son, pues, íntimos del ministerio y que aunque no están dentro del ministerio, pues tienen una visión que mamaron de nosotros. Y que Dios les está bendiciendo, como es Obar Gaitán, que tiene ya no sé cuántos cientos de recogidos en sus comunidades. Y igual tiene ya mil, es que no lo sé, pero es un hombre, un hombre de una familia consagrada que pilló la visión cuando vino a España, ¿no? Vinieron siete pastores argentinos y solo él pilló la visión del reino de Dios y su justicia. Y Dios les está bendiciendo. Y entonces, luego estará también Hugo Paolini, que es el que conoces muy bien y que... Que es colaborador nuestro. Que es colaborador total, ¿no? Aunque está en JQ, pero no importa, tenemos una relación con JQ positiva. Y... Y bien, tendremos un tiempo, esperamos un tiempo hermoso de comunión, porque es que cuando el Espíritu Santo establece una unidad tan grande, el anhelo que hay de vernos, de abrazarnos, de comunicarnos, pues esa es la comunión de los santos, ¿no? Que ese es el gran milagro para mí. Luego, Argentina también remar es una... Yo creo que está en 19 lugares en todo... O más. O más, ¿no? 20 y alguno. Uno no se puede ni imaginar todo lo que Dios ha estado haciendo. Hace más de 30 años de ministerio ayudando a personas. Hay miles y miles de personas que han estado en remar y que han sido regadas en la sociedad con un testimonio tremendo. Y otras que permanecen con nosotros y que siguen trabajando. Y ves la calidad de las instalaciones, las personas con un fuego impresionante. Esa tierra de fuego del sur de Chile y Argentina, de alguna forma, está manifestándose en ellos. Y hay un testimonio bien claro a nivel de incluso institucional, porque hay tantas entidades argentinas que están apoyándose en remar para poder ayudar a la gente que tiene. Sí, hay un montón de convenios con ayuntamientos y con gobernadores, etc. Nos falta con el gobierno y luego pues que el señor nos libere de los ataques salvajes, es de los próboles podemitas que hicieron, bueno, hicieron daño porque se presentaron con policías, con armas a nuestros centros y para llevarse todo el dinero y como si fuera un ataque. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Policías atracando las oficinas de remar para llevarse la pasta. Y no hicieron ningún recimo. Sin aparecer en los papeles lo que han confiscado. Sí, no, no, nada. Confiscar el dinero y móviles y no sé qué, y ordenadores, y no hacer un acta detallando, como diciendo, olvidaos. Sí, de hecho dicen, no, lo que se llevaron, olvidaos de ello, porque no lo vais a recuperar nunca. Nunca, aunque haya sido consecuencia de un acto terrorista, de denuncias injustas, incluso, por supuesto, pues calumniadoras. Sí, luego tenemos un ministerio carcelario muy fuerte también, aunque no tengamos pabellones propios, pero trabajamos en muchos de ellos. Allí es un país un poco más rico en ese aspecto y es la administración penitenciaria quien dirige las cárceles. Pero hay algunas en las que tenemos un testimonio tan grande que hay personas que están viviendo el Evangelio dentro de la cárcel de una manera integral y estamos allá trabajando con el mismo. Y se han convertido funcionarios y se han convertido guarrias y hay bautismos en las cárceles, cada poco en una cárcel o en otra. Ese ministerio de remar prisiones está tan fortalecido que está por todo el país. O sea, todas las cárceles del país abiertas a que remar, ministre a los presos y les lleve el Evangelio porque se dan cuenta. Hace poco el pastor que lleva todo esto decía, mira, claro, hay personas que tienen una vida desordenada, de pareja, tal, y claro, se convierten, los vamos enseñando cómo deben de ser las cosas para que ordenen sus vidas. Y hace poco hubo, no sé si hubo, nueve matrimonios, nueve bodas en una prisión de personas que se están ordenando y que van... Que estaban avancebados. Eso es. Eso es, en formicación, porque eso es lo que significa estar conviviendo con otra persona de otro sexo. Ya no vamos a hablar si es del mismo sexo porque olvídate. Exactamente. Pero eso es un hito. Nueve bodas en la cárcel. En una prisión. En una prisión. Es decir, no es que hayan juntado de todas, sino en una prisión surda. En una prisión. Y las mujeres han venido, o los hombres, a la cárcel de mujeres, creo que era cárcel de hombres. De hombres, sí. Las mujeres, que eran, pues, sus avancebadas, que tienen hijos, etcétera, pero que no estaban casados, han venido a vestirse de blanco y casarse en la cárcel. Con nuestro pastor casándolas. O sea, y con el acta oficial. Sí, sí, así es. De que quede libro de familia como corresponde, como si las casara... Sí, sí, un juez. Un juez. Entonces, pues son hitos preciosos, ¿no? Y, bueno, yo sé que va a ser un viaje muy agotador, pero muy emocionante. Como corresponde a la gracia de Dios, ¿no? Y, pero, en cualquier caso, no es lo que oren por nosotros. Claro, es que es importante. Ya sabes tú. Y luego, bueno, llegas a España el 29, el 30, no 20... El 29. 29, ¿no? Sí, el 27, el 28, el 29, martes, y el 31 ha sido invitado por el Consejo Evangelico de Madrid a ministrar en el culto de la Reforma, que es también algo importante, donde se reúnen las iglesias evangélicas de Madrid. Y, bueno, va a ser un acto también bonito. En ese mismo acto, bueno, en beneficio de esta casa, el Consejo Evangelico reconoce la labor de Solidaria Televisión y Radio Solidaria en estos años que llevamos transmitiendo la palabra de Dios a través de las ondas y que ya son más de 25 años que estamos ahí día a día llevando el Evangelio. 24 horas. 24 horas. Tanto en Madrid como en el resto de España, pero... No, y ya, pues, por todo el mundo, porque... Sí, la tecnología nos permite estar por todo el mundo. Nos permite que cualquier parte de un globo puedan, y de hecho, es curioso que la audiencia más grande que tenemos está en Estados Unidos, en Florida. Es impresionante la cantidad de... A los cuales les saludamos desde aquí. Desde aquí les saludamos y a todos nuestros radio oyentes y televidentes, que con cariño nos apoyáis mucho conectando nuestros medios, tanto en Estados Unidos como en Argentina, que también nos vamos... Y en Uruguay, y en Bolivia. Y en Paraguay ya también. Y en Bolivia, por supuesto, que tenemos ahí radio y televisión, que está... Eso es oficial, y que el gobierno usa para hacer sus anuncios, etc. Y ahora que ha entrado también además en el cable, y desde luego a todos nuestros oyentes, pues, incluso que son anónimos, no les conocemos, pero les amamos, como que el conectarnos ya nos produce una gracia especial, porque la audiencia es muy alta, y creciendo sin parar. Y bueno, que corra el Evangelio. Ustedes inviten a muchos a que conecten con nuestros medios de Radio Soledad y Soledad TV, que están abiertos, que no hacen teletones, que no hacen maratones, que no piden dinero a la gente, que solamente queremos decirles a nuestros seguidores, por los medios, qué podemos bendecirte, cómo podemos ayudarte, qué necesidad tienes, dónde estás en peligro. Estás sin hogar, no tienes dónde vivir, estás en la calle, tienes un hijo de un adicto, o, bueno, pues, estás en una depresión, estás planteándote un suicidio, ay, amigo, aquí estamos, aquí estamos, no importa, a las cuatro de la mañana, aquí estamos, a cualquier hora, para bendecirte. Y damos gracias a Dios por vosotros. Y no es que no tengamos otras cosas que hacer, porque hay mucha demanda de obra social, y, sin embargo, tenemos el esfuerzo de separar un tiempo para poder estar en las ondas, y tenemos un buen equipo técnico que también está detrás de todas las emisiones, y es un gran esfuerzo que supone tiempo, entrega, y tantas y tantas cosas que se hacen. Bueno, normalmente no hablamos de todo esto, pero creo que es bueno que se sepa. No, no, yo creo que es casi la primera vez, yo creo, no sé, porque lo que hacemos es compartir la palabra. Y ahora el Consejo Evangélico de Madrid nos reconoce todo esto, y, bueno, nos van a dar un reconocimiento que no lo hacemos por eso, porque estamos impulsados por Dios a hacerlo. El apóstol Pablo decía eso, hay de mí, si no predicar el Evangelio, porque necesidad me es impuesta desde dentro del corazón para poder... Sí, la pasión por las almas, la misericordia y la compasión por las almas, que puede ir al infierno por la eternidad, pues es que es algo tan trágico, que uno es esplendante, uno dice, Dios mío, úsame para que muchos puedan... No para hacer prosélitos nuestros, sino para que conozcan al Salvador. No, no, prosélitismo religioso es una forma de esclavizar a la gente, dominarla y meterla en los tubos, en los saleros y en las cuevas. No, no, que después cada uno que se deje guiar por el Señor y por su espíritu, ¿no? Hombre, por supuesto que nosotros también oramos que muchos vengan a servir al Señor con nosotros, porque lo ha dicho Jesús, orad al Padre para que envíe obreros a la mies. La mies es mucha, y la mies que se nos ha concedido en nuestro ministerio, pues ahora con Remar Sors, eso es algo, estamos hablando de muchos, miles y miles de personas, en muchos países donde especialmente hay una tragedia, y ahí se aholpan los zanificados, ¿no? Y bueno, pues nos seguimos ofreciendo para compartir lo que de gracia recibimos. No nos interesa otra cosa. La vida es corta, y qué mejor manera de aprovecharla que haciendo el bien, que amando a Dios y al prójimo, después de haberse llenado uno del amor de Dios. Yo no encuentro ningún motivo que haga sombra a esto, ¿no? Y además que sea, este es exclusivo, es decir, dedicación exclusiva. El amor requiere dedicación exclusiva. Cuando Jesús recibe la unción de la mujer que rompe el frasco al abastro, y alguno dice, ¿podrían haberse gastado eso en...? Jesús les dijo, mira, vais a tener siempre pobres en medio vuestro. Es decir, es una de las grandes tragedias de la humanidad, es que siempre va a haber... Remar siempre va a tener trabajo, porque siempre va a haber gente necesitada que está demandando ayuda, y ese no es el conflicto. El conflicto es cuántos en la iglesia están dispuestos a romper su vaso de alabastro, es decir, quemar sus recursos propios para ayudar a los demás. El vaso de alabastro, curiosamente, en base simboliza el corazón del hombre, que tiene que ser quebrantado. Para sacar lo rico que hay dentro. Para sacar lo que Dios ha puesto dentro, y que lo tiene ahí, el vaso lo tiene ahí, como siendo propietario, aprisionándolo, o sea, y no dejándolo salir. Entonces, porque Dios ha evitado los corazones quebrantados, es decir, aquellas personas que se dejan circuncidar. El vaso de alabastro simboliza cuando lo rompe la circuncisión. Y esta mujer ya había experimentado la liberación de Cristo, porque le había echado varios demonios. María Magdalena. Y claro, está haciendo una manifestación gráfica, gloriosa, de su entrega total a Jesús. En adoración de rodillas, llorando, besándole los pies, y hablándole con sus lágrimas. Bueno, es algo que no cabe duda que le pone a uno en una situación de admiración y de alegría. Es decir, qué mujer enamorada totalmente ya del Señor, del Rey y de su reino. Así que eso es lo que hace falta. Y después, María Magdalena ya nunca dejó a Jesús. Claro. Nada, ya. Quemó el barco y ya se... Sí, sí, iba Jesús a servir, a lavar platos, o, bueno, platos, no, hacía falta, a lavar sábanas, o lo que sea, y a cocinar. Y a ayudar a personas. Ella tenía un testimonio tremendo que podía ayudar a otras personas. Así que, después del día 31, viene el 1 de noviembre, y ahí tenemos ya el Congreso en España. Es decir, si alguien dice, oye, pues yo quiero participar en Remar, puedes venir al Congreso que va a ser Dios mediante, ¿no? En Fuenlabrada, en el pabellón municipal Fernando Martín, y comenzaremos el día 1 por la tarde, a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Y estamos el día que es viernes, sábado y domingo, y va a ser también con el lema de las vírgenes sensatas, buscando llenura de unción y de gracia para todos los que ahí estén. Esperamos, anhelamos y confiamos que el Señor nos va a visitar en esos días de una manera especial, porque de ahí tienen que salir flechas encendidas de amor, de gracia y de gozo, y de recuperación de ese primer amor para aquellos que se hayan enfriado, quizá, para seguir adelante en una labor que es necesaria, importante, y que nadie va a impedir que la obra de Dios en medio nuestro siga adelante. Porque detrás tenemos, o delante tenemos a... No, y detrás, delante, y a la derecha, y a la izquierda, el escudo de fuego a nuestro alrededor, que es el fuego consumidor de Dios, ¿no? Espíritu de Dios. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sin duda les decimos que este congreso siempre, siempre, desde que empezamos, aunque no lo merecemos, precisamente como misericordia manifiesta de Dios a un montón de personas que éramos lo peor de la sociedad, pues resulta que la gracia sobreabunda donde apuntó el pecado. Y les digo, siempre nos enriquece, nos renueva, y muchas personas que vienen al congreso reciben a Cristo. A lo mejor estaban convencidos, a lo mejor simplemente eran simpatizantes, a lo mejor incluso eran incrédulos o ateos, pero han visto, han visto lo que es imposible. Es imposible juntar a miles de personas con las que estábamos en el infierno, en las drogas, en el desastre, y que ahora estemos juntos ahí adorando a Dios. Es imposible ver ahí a tantos jóvenes cantando, danzando, haciendo escenificaciones y alabando al Señor cuando los jóvenes están en su mayoría extraviados en este mundo, ¿no? Entonces, es embelezarse y automáticamente es la felicidad expresada, escenificada, de una forma vivencial con aquellos que somos felices por Cristo Jesús, porque la felicidad no es satisfacción carnal, no, no, es tener la carne bien sujeta para que no nos lleve a la corrupción, al egoísmo, ¿eh? Y entonces, pues, suceden milagros en nuestros congresos, literalmente, incluso personas que son sanadas de enfermedades, liberaciones de demonios, y, bueno, también de todas, de ataduras, es una, es una, un evento, es nuestra fiesta nacional, vamos, que, que además a nuestra gente, les, bueno, nuestra gente, la gente del Señor, a nuestros hermanos de Remar y del cuerpo de Cristo, les mete un subidón, un subidón de fe y de amor, y a los familiares que traen, se dan cuenta, decir, bueno, esto es lo que ha sacado a mi hijo del infierno, esto, es lo que ha hecho que ahora mi hijo esté predicando en las cárceles de Argentina con un fuego como es el español Paco, que está allí, y que era, vamos, un monstruo de la droga, así que, vengan ustedes al Congreso, por favor, es gratuito, pasar una ofrenda libre de cada uno, pero es gratuito, hombre, si tienen que, que quedarse a comer o a dormir, pues tendrán un pago que hacer, justo, por, por los servicios correspondientes, más, las habitaciones son alquiladas, no tenemos posibilidad de dar alojamiento propio, y entonces, pues habrá que hacer un gasto extraordinario, pero, el señor siempre nos saca el presupuesto, esos congresos que hacen ministerios, oye, y que cobran una entrada, ¿por qué? porque no tienen fe de que van a sacar con las ofrendas, van a cubrir los gastos, y quieren asegurarse, entonces, ya, es un error, pagar por escuchar el Evangelio, pero oiga, no paguen ustedes nunca por escuchar el Evangelio, paguen por predicarlo, que eso, eso sí que es una contradicción, todos los predicadores quieren cobrar por predicar, ¿no? Yo les digo, no, 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 ni cobrar por predicar el Evangelio, ni pagar por escuchar el Evangelio, pero sí pagar porque corra el Evangelio, como, pues, se están pagando estos medios de Radio Solidaria que son verdaderamente caros y que, pues eso, son necesarios para que corra el Evangelio, pero así también, como se corren, estamos gastando las campañas evangelísticas, ¿cuánto se está gastando? Vamos, en cada campaña hay que hacer viajes con toda la maquinaria, equipamientos, tal, y tal, como viajes de transportes con personas, en algunos sitios hasta nos cobran los ayuntamientos por enganchar la luz, y por ocupación de vía pública, y en algunos sitios, no en todos, pero no importa, o sea, es que, es que, a ver, cuánto hay que pagar para predicar el Evangelio, yo les digo, bueno, cuánto tengo que pagar para predicar el Evangelio en el Vaticano, pues oiga, déjenme, aquí voy, no sé por decir algo, ¿no?, porque, lo que importa es que el Evangelio llegue, y el Espíritu Santo es el que hará, en aquellos que tiene señalados, el gran milagro, de fecundar sus corazones con Cristo Jesús, y ahí dejar un embarazo, una nueva criatura, lo que dijo Nicodemo, eh, si no la cierres de nuevo, no entrarás en el Reino de Dios, y esta es la realidad, millones, no, miles de millones de religiosos no entrarán en el Reino de los Cielos, porque practican, pues igual que Nicodemo practicaba su rito religioso, de la verdadera religión, que no salvó a nadie, pero era la verdadera, la judía, y, bueno, y sin embargo no entendía lo que era nacer de nuevo, ¿no?, pues para eso morir a Leo, morir al dinero, al mundo, morir al diablo, a toda la carne, y que viva Cristo, ¿no?, que venuda maravilla es experimentar que Cristo vive en ti, y que te transmite su vida a través de ti, así que en los congresos tenemos experiencias impresionantes de todo tipo, ¿no?, y luego la hermosura de que vengan los padres de distintas ciudades y vean a sus hijos contentos, gozosos, y liberados de esas cadenas diabólicas, y que se han hecho, han sido hechos buenos hijos. ¿Cuánto vale eso? Claro, eso no tiene precio, y tampoco mérito por nuestra parte porque es pura gracia de Dios, ¿no? Terminamos el periplo con el viaje a Israel que Dios mediante se celebrará a los días 9, 9 al 15, creo que es, ¿no? Sí, si Dios quiere, 9 de diciembre, al 15. Al 15 de diciembre, Israel está en todas las pantallas, ahora con noticias, bueno, de todo tipo, también oramos por esa situación de guerra que hay actualmente, ¿no? nos decían ayer ocho soldados israelíes fallecidos y 50 de Hezbollah, 58 personas muertas, ¿no? Sí, en el ataque al Líbano, es decir, que claro, hay víctimas de Israel. Hay víctimas en un lado en otro. Aparece un joven, dice, vamos, joven lindo, ¿no? Antes de morir, que dejó dichas las palabras, de cómo... Unos desde el odio, ¿no? Pero otros en esa actitud de... Van para proteger a sus familias porque no pueden vivir ahí. Más de 60.000 personas en esa zona norte de Israel han sido evacuados y me peligran sus vidas y entonces pues estos jóvenes han arriesgado su vida, han dado su vida. Que muchos no son ni judíos, son comunidades... Drusas. Drusas, eso es. Y han tenido que salir porque si no están en medio del fuego. No, incluso árabes israelitas que son soldados. ¿Qué te parece? Ya. O sea que... ¿Por qué? Porque sus árabes israelitas y que son musulmanes pues no... no entienden ese tipo de islam. Que no hay otro pero... pero lo que pasa es que esa es la cara descarnada, la cara descubierta, ¿no? En el islam que dicen moderado, bueno, pues el islam ha zapado, dormido. Es apagado, ¿no? Hasta que se enciende en el labio. Hasta que viene el imán y enciende la yihad. Pero, en cualquier caso, eso es impresionante cómo se ve la gracia de Dios. Están invadiendo, Líbano, así, a pie. Eso es, eso es, puerta a puerta, eso es... Y, bueno, lógicamente van a tener bajas. Ya han tenido ocho bajas. Y van a tener más. Y son poblaciones como Tiro y Sidón, bíblicas, que están ahí, donde el Señor no llegó a predicar, pero el Evangelio llegó después de ellos, en un territorio libia que... Líbano, perdón, que era un territorio cristiano. Casi dos mil años de cristianismo ha habido en ese territorio porque los primeros cristianos ocuparon esos lugares y ha habido muchas personas que han tenido por lo menos el conocimiento de Jesús en sus vidas y era un país cristiano que ahora está en otras circunstancias. Pero bueno... Tiene un millón de personas que están queriendo huir de Líbano. Claro. Imagínate. Y claro, están yendo, salen de Guatemala a Guatepeor. Porque se van a Siria donde vamos. Y Siria no es tan bendito como Líbano. Que va a... No sé, Siria tiene una maldición tan grande que va a culminarse con la destrucción de su capital definitivamente. Nunca más se podrá ser ciudadano. Pero en medio está este viaje que manifiesta de alguna forma el reino de Dios en esos territorios y las personas que van en esa peregrinación van a ser sal y luz en medio de un conflicto. A llevar la paz del príncipe de paz. Claro. Desde luego que nos gustaría mucho que Remar Sos pudiera ir al Líbano a consolar a esas viudas y a esas madres de los terroristas muertos porque estarán también hechas polvo aunque incluso compartan las ideas de sus hijos yihadistas que no normales que muchas de ellas como madres sufran la pérdida y encima sufriendo con opresión sin posibilidad de cuestionar porque esa es la dictadura que tienen a callar ni no te sea que te que te pegue una paliza o te azote o te o te apedree entonces estas son las dictaduras del islamismo y no solo el islamismo este radical no 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 sino nosotros que están dormidos son más o menos parecidos aunque no se atreven a llegar a esos extremos pero nos gustaría y yo me planteo la posibilidad que si Dios nos guía a que Remar Sos vaya al Líbano pues estaremos encantados de ir a decirles bien nosotros esos sitios no somos enemigos de ustedes si nos permiten solamente podemos ir a esos lugares si nos lo permiten claro si nos lo permiten entonces pero si que ahora tenemos mucha más motivación para ir a Israel que tenemos la gracia de poder ir para consolar a muchas más viudas cada vez más y más huérfanos esto es así y padres que han perdido a sus hijos y muchos más padres que pierden a sus hijos de aquí al 9 de diciembre a saber lo que Dios va a permitir esto es tremendo y eso va a producir una una carga de dolor de sufrimiento porque miren que les digo yo conozco al pueblo musulmán y conozco al pueblo judío bastante bien y un judío ama a sus hijos a muerte hasta tal punto de que incluso hace sacrifica lo que haga falta para recuperar a su hijo que lo hayan matado los árabes son sobre todo los terroristas y los palestinos no aman a sus hijos los ponen de escudos humanos esta es la triste realidad toda esta acusación a Israel de que han matado 22.000 niños en Palestina es mentira esa es una información dada por los mismos terroristas pero además no es porque los israelitas quieran matar niños palestinos los yihadistas sí que han matado niños palestinos o sea niños israelitas y les gustaría matar a todos los niños de Israel y a todos los israelitas y lo han demostrado cortándoles la cabeza que matan bueno haciendo barbaridades con niños entonces para empezar es mentira la información está trastornada y segundo Israel cuando va a atacar da un aviso para que evacúen a los niños pero no los evacúa los tienen escudos como escudos humanos porque no valoran a sus hijos y entonces pues no les ponen de escudos humanos para después hacer su propaganda internacional de acusación a Israel Israel no tiene más remedio desde el punto de vista político social natural que defenderse y atacar porque si no está condenada a seguir siendo martirizada sin escrupulos sin justificación continuamente y por eso pues tiene que que aniquilar los nidos de terroristas de de Gaza y ahora también de Cisjordania donde se han ido refugiando muchos y de Líbano y de Siria y veremos a ver qué pasa con Irán porque estos 180 cohetes que han mandado cuidado y bueno porque Irán es la cabeza del dragón la cabeza del dragón yihadista del mundo hay otras cabecitas pero esta es la cabeza hay un espíritu que es el príncipe de Persia que es con el que peleó el arcángel Gabriel así es y está ahí y que podemos orar por ese para que sea atado ese príncipe así es entonces que momento más necesario e importante de ir a Israel y además miren de aquí a diciembre pues el señor que es misericordioso dará una tregua esa tregua que quieren imponer los americanos y la comunidad económica europea es separar la guerra pues es Dios que podamos el día de acción de gracias que es el creo que es el el cuarto jueves ¿no? de noviembre que pueda ser de verdad día de acción de gracias porque haya paz sí puede ser pero lo que sí está claro es que nosotros esperamos que el 9 de diciembre por lo menos no se suspenda el viaje podamos ir y entrar en Israel diciendo venimos con el amor del judío Jesús 48 plazas ahí ¿no? 48 plazas algunas ya están ocupadas pero sí van creciendo el número es curioso se van apuntando pues bastante personas entonces despertadas los valientes dicen claro entonces ¿por qué? ¿qué es lo que tenemos que hacer? y no por obligación sino por devoción en ese amor que tú dices que no hay quien lo pueda parar esa compasión ¿no? por Israel y esa solidaridad ante un ataque que va creciendo en el mundo y que de momento Dios no permite que se globalice y que cuando lo haga será para que se cumpla la idea total y todos los judíos cumplan Ezequiel me parece 29 que habla de que todos tienen que volver a casa entonces pero mientras tanto bueno pues está creciendo hasta el secretario general de la ONU este portuguesito ¿eh? ha metido la pata de una forma flagrante y ha recibido la reprimenda de Netanyahu usted no es persona grata en Israel y no puede entrar en Israel inmediatamente ha rectificado al día siguiente claro ¿por qué? porque Estados Unidos ha dicho oye cuidado que no sabes con quién te metes pero ha demostrado su calidad tú no sabes con quién te metes ha demostrado su calidad porque el secretario general de las Naciones Unidas tendría que tener una calidad humana mayor que la porque eso es ser un veleta no me he equivocado ¿cómo te vas a equivocar de no condenar a Irán por ese ataque vamos masivo así a la brava entonces ¿por qué? si esto se supone que no te tendría que afectar este asunto del Líbano si no eres una parte directa en el terrorismo que sale del Líbano con los cohetes que lanzan él ha querido estar desde el día 8 de octubre en una equidistancia todos los días Hezbollah ha mandado dos como mínimo dos cohetes diarios todos los días así que estamos aquí pero digo que el secretario general de Naciones Unidas no puede ser equidistante entre unos y otros tiene que tomar partido y es lo que le han dicho pero bueno usted ¿cómo hace un mensaje equidistante? unos y otros tendrá bueno nuestro presidente ha hecho lo mismo pero quiere decir que no es el secretario general de Naciones Unidas que se supone que representa a todos a todos los países del mundo en fin sabemos que se están cumpliendo las profecías que ya Dios ha establecido pero que va a concluir en que el señor que es el vencedor ¿a quién podrá contraer? ¿a quién se le ocurre enemistarse con Dios y pelear contra Dios? hay que ser insensato pero así es el hombre en su orgullo en su celera pero sin duda la conclusión divina es que millones de personas se están poniendo se van a poner de rodillas para pedir perdón a Dios y pedir socorro a Cristo Jesús el que venció a la muerte al diablo al mundo que tiene ahora toda potestad en el cielo y la tierra y que está sentado a la diestra del Padre y está sentado orando por nosotros yo sé que está orando por nosotros por mí y por eso unámonos a él en sus oraciones eso es orar en el nombre de Jesús y orar conforme el Espíritu nos dice Jesús nos podemos juntar contigo y decir el amén a tus oraciones estando totalmente apasionado por orar contigo y decirle esas oraciones vamos a orarse Padre bendito gracias Dios gracias por mostrarnos a enviarnos a tu hijo como como ese don inefable también de tu Espíritu Santo Señor queremos poner delante tuyo todos estos proyectos congresos visitas y todo lo que lo que hemos estado hablando que se va a realizar en tu gracia y por tu respaldo podremos llevarlo a cabo y ver ver tu gloria en cada una de esas circunstancias no no somos ignorantes de la batalla espiritual que hay alrededor y por eso te pedimos tu protección Señor que tú envíes tus ángeles y sobre todo la presencia de tu Espíritu Santo para que glorifique tu nombre en todos estos lugares congresos visitas Señor y también este viaje a Israel que podamos ser un instrumento de luz de consuelo Señor y de gracias Señor en tantos y tantas personas que necesitan de ti te lo pido en el nombre de Jesús Amén 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 Gracias Miguel por este tiempo Gracias a Cristo y a ti hermano Y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas sus familias sus trabajos que Dios les bendiga Gracias a ustedes